Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a un chisme más. El chisme del día de hoy, bueno, la historia del día de hoy la verdad es que es un poco fuerte. Yo siempre recomiendo que antes de... es que a veces me dicen de que, ay, mi hija de 10 años ve tus historias. Yo siempre recomiendo que antes de que tus hijos vean las historias, las vean ustedes, hermanas, que son más grandes. Porque hay historias que son un poquito más fuertes y más delicadas que otras. Por ejemplo, la de hoy para mí es un poquito más delicada, entonces me gustaría que sí tomarán sus precauciones. Pero la historia de hoy, además de ser un poquito fuerte, es muy triste. Como ya leíste en el título del video, quise desvivirme y mi hijo de 15 años me salvó. Es una historia desgarradora, una historia triste, que de verdad me duele en el corazón, me duele en el alma saber que una mujer está viviendo y está pasando por esta situación. Así que bueno, si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Yo soy madre soltera y decidí ser madre soltera desde muy chica. Mi primer hijo lo tuve a los 16 y mi segundo hijo a los 17. El papá de mis hijos, que era el mismo, la verdad es que no era muy buen padre y yo me cansé de esperar a que cambiara, así que decidí alejarme de él y ser mamá soltera. Pasó el tiempo y conocí a un gran señor que la verdad era muy bueno conmigo, pero las cosas no funcionaron. Terminamos y a la hora de divorciarnos, el señor me regaló una casa. Entonces pues, digo, independientemente de que las cosas no hubieran funcionado entre nosotros, la verdad es que él me trataba muy bien. Pero bueno, pues ya, las cosas no se dieron. Me dejó una casa y por lo menos yo me sentía un poquito más segura de tener un patrimonio para mí y para mis hijos. Como por ahí del 2017, conozco al cucaracho de esta historia. Hermana, tú sabes que al principio, uy no, súper lindo, caballeroso, no sé qué, las relaciones bien bonitas, pero hermana, si ese es el infierno, yo ya lo conocí con ese hombre. Eran tratos, malos tratos físicos, verbales, emocionales, terrible, terrible. La peor relación que yo pude haber tenido en mi vida. Todo lo que yo decía o lo que hacía para él estaba mal, me trataba muy mal. Él se vino a vivir a mi casa con mis hijos y se trajo a un hijo que él pues tenía con otra persona, pero la verdad es que yo a ese niño lo crié como si fuera mi hijo. Este cucaracho, hermano, no le gustaba trabajar, no le gustaba hacer nada. Entonces yo tenía que ponerme a trabajar para mantener a todos y pues comprarle su al cucaracho porque si no se enojaba. No, y espérate, se enojaba si me salía a trabajar y me decía pues a ver cómo le haces para que trabajes aquí desde la casa porque pues a mí ya no me parece que te esté saliendo. Y yo como, fíjate, hermano, aparte que yo los estaba manteniendo porque este no hacía nada, pues ahora tenía que yo buscarme la forma de trabajar desde la casa para no salirme. Y bueno, hermana, como pude, empecé a emprender desde mi casa. La verdad me empezó a ir bastante bien. Pues obviamente tenía que hacerlo para no morirnos de hambre, ¿verdad? Porque pues nadie trabajaba en la casa. Todos estaban muy ahí, muy a gusto. Entonces pues yo tenía que trabajar para mantenerlos a todos y poco a poco, de verdad que me fue bastante bien. Levanté mi casa, mejoré mi casa y hasta le compré un carro al cucaracho para decirle, mira, ahí tienes un carrito para que te pongas a trabajar y ni así el cucaracho se dignó a buscarse un trabajito. Ese es un verdadero hombre. Los malos tratos de parte del cucaracho estaban siempre a flor de piel, hermana. Como te digo, él se trajo a su hijo a vivir con nosotros. Su hijo era un año más grande que mis hijos, pero el cucaracho no quería a su hijo, a su propio hijo. Tampoco me quería a mí, pero a mis hijos los adoraba. Es más, imagínate que su propio hijo llega y me dice, ay no, mi papá no me quiere. ¿Cómo me gustaría ser tu hijo para que mi papá me quisiera? Hermana, pues eso me rompió el corazón. Cuando yo escucho que el niño me dice eso, pues obviamente te digo, yo sentí súper feo porque cómo era posible que sintiera ese desprecio de parte de su papá y que además él se daba cuenta de cómo era su papá, que no trabajaba, que no ayudaba, que no aportaba y que además pues no le daba ese amor a este niño. Mi familia quería mucho a ese niño, yo lo crié como si fuera mi hijo, la verdad. Y mi familia también quería al cucaracho porque pensaban que era hombre bueno. Y es que te voy a decir algo. Uno a veces se queda callado, no le cuenta a la familia y entonces la familia no sabe lo que realmente vivimos, ¿no? O sea, la familia no sabe realmente cómo son las parejas porque uno se encarga de pintar que es un hombre maravilloso porque uno dice, no, ¿cómo le voy a contar eso a mi familia? ¿Lo van a odiar? No sé qué. Ay no, hermana, no se queden calladas. No se queden calladas. No solapen los malos tratos de estas personas que se den cuenta y más tu familia para que te apoye, que se den cuenta que este cucaracho pues no sirve para nada y que además se trata mal. Pues bueno, hermana, pues llega el 2020, ya sabes que hay el virus ahí. Entonces mi negocio, mira como espuma, porque pues era desde casa, entonces me empezó a ir súper bien. Mi papá me marca, vivía en otro en otro lugar y me dice, hija, me quedé sin trabajo, pues por esto que está pasando. Le dije, papá, no te preocupes, vente, trabaja conmigo. Yo dije, ah, perfecto, ¿no? Mi papá se va a venir conmigo, mi papá me va a ayudar. Ay, hermana, pues error. Error porque haz de cuenta que le traje un compañero para, mira, para entrarle al cucaracho. Entonces mi papá, en vez de estar de mi parte, pues estaba de parte del cucaracho porque se hicieron muy amigos. Que como quiera mi papá se daba cuenta que algo estaba mal, hermana, porque mi papá sabía, o sea, veía más bien que estaba haciendo mucho calor y él veía como yo traía blusas, manga larga, cuello de tortuga en pleno calorón y él como que decía, pues qué raro, pero también al mismo tiempo como que no se quería meter en problemas. Y como era de esperarse, hermana, como era de esperarse, el cucaracho y mi papá empezaron a tener problemas. Y yo, hermano, pues ni para dónde hacerme. En ese entonces yo tenía una supuesta amiga. No olvidemos a esta amiga que ella era la que me apoyaba cuando yo le decía que estaba triste o que me sentía mal. No la olvides, ¿ok? Porque es muy importante. Bueno, hermana, mi papá obviamente ya viviendo conmigo se empezó a dar cuenta de los malos tratos del cucaracho y me decía, hija, ¿cómo puedes aguantarlo? O sea, ¿cómo puedes estar con una persona así? Y me reclamaba y me reclamaba, ¿verdad? Bueno, para esto yo trabajaba, mi negocio era de la Lotería Nacional. Yo vendía boletos de la lotería. Entonces yo le dije al cucaracho, ¿sabes qué? Te voy a poner un negocio también aquí para que te pongas a trabajar y me ayudes. No, no, eso es un trabajo mediocre. Y yo, mediocre, mi hijo, pues de esto estamos comiendo. O sea, yo estoy manteniendo a la familia con esto precisamente. Ay, no, hermana, yo no sabía ni qué hacer. Entre que mi papá me regañaba, entre que el cucaracho se portaba así, entre que yo tenía que trabajar. Y para la cereza del pastel, ¿recuerdas a esta amiga? Bueno, pues esta amiga estaba pasando por un mal momento. Y me pidió un favor, hermana, que me cambió la vida. Pues llega mi amiga esta, ¿no? Mi mejor amiga, casi mi hermana, porque pues hermana yo la quería bastante. Era mi única como protección, se podría decir, mi única salvación ante tanto problema, ¿no? Y entonces yo pues la cuidaba ella también. Y llega y me dice, oye amiga, ¿me podrías prestar tu identificación? Fíjate que necesito un dinero y la verdad pues a mí no me prestan ahorita, ¿verdad? Porque ya tengo una deuda por ahí. Y ya le digo, ah, sí amiga, claro, por supuesto, para eso estamos las amigas, para apoyarnos. Le di mi identificación tontamente pensando que ella iba a sacar un préstamo chiquito. Dije, pues ¿cuánto puede sacar? ¿Cuánto puede pedir prestado, no? Nunca hagan eso. Nunca. Y menos si la amiga te dice que ya tiene una deuda y que por eso necesita endeudarse más, pues entonces, hermana, ¿qué te está diciendo? Pues que no paga. Para finales de enero del 2021, hermana, mi papá estaba demasiado raro ahí en la casa. Raro, pero tampoco le tomé tanta importancia. Aunque yo tuviera ese negocio en mi casa, yo tenía como quien dice a unos patrones, ¿no? Porque yo a ellos les compraba, entonces ellos iban y recogían el dinero, yo les pagaba y me quedaba con mi parte y así. Bueno, pues total que una noche dejo la caja con todo el dinero que había ganado, me había ido súper bien porque acababa de pasar diciembre y demás. Dejo la caja y me voy a dormir tranquilamente. Ay, hermana, pues agárrate porque al día siguiente me levanto buscando a mi papá y no estaba ni mi papá, ni la caja, ni el dinero. Se había ido mi papá, se había robado mi dinero. A las dos horas yo me la pasé buscando a mi papá, marcando. No, 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 o sea, no lo encontraba. Llegan estos patrones, pues los dueños para pedirme el dinero. Yo, ¿cómo les decía? Pues les dije la verdad. ¿Sabes qué? Mi papá se llevó todo mi dinero. No, pues obviamente me despidieron y además me dijeron, ¿nos vas a pagar ese dinero? Pues con justa razón, ¿no? Entonces yo les dije que sí, que me esperaran, que poco a poco les iba a ir pagando porque pues no era poquito el dinero que les tenía que pagar. Entonces voy y busco a una de estas personas que prestan dinero y le digo, oye, pues necesito un préstamo. Le enseñó mi identificación y me dice, no, porque con este nombre ya hay un préstamo. Y yo, claro, mi amiga, hermana, fui como con cinco prestamistas de dinero y ninguno me quiso prestar dinero porque mi amiga había sacado préstamos por donde sea con mi nombre, con mi identificación que yo misma le presté. Confronté a mi supuesta mejor amiga, hermana del alma y le dije que por qué había hecho eso. ¿Y sabes qué me dijo la cínica? Ay, mira, si quieres enójate. De todas maneras, las deudas están a tu nombre. Y a ver, ¿cómo le haces? Yo no voy a pagar nada porque pues todo está a tu nombre y tú tienes que pagar. Y efectivamente así era. Llega febrero, hermana, mi cumpleaños y se aparece mi papá y me dice, ay, sí, hija, yo me llevé ese dinero porque tú sigues con el cucaracho. Yo te dije que lo dejaras y yo, a ver, es que eso no es una justificación. Te llevaste el dinero de mi trabajo. Sí, sí, ya me lo gasté, pero es que yo lo hice por tu bien. A ver, ¿qué tal que se le hubiera quedado el cucaracho? Hermana, pues ante esta situación el cucaracho se entera de los préstamos que sacó esta chava. No sabes cómo me trató. Me trató súper mal. Yo para esto fui con una prima a decirle que me sentía muy triste con todo lo que estaba pasando. Tenía una depresión horrible, horrible, perdón. Tenía, o sea, estaba llena de deudas. ¿Qué iba a hacer, hermana? Mis hijos no tenían ni para comer. Ya no tenía trabajo. Debía muchísimo dinero con lo que mi papá se llevó, con lo que mi amiga hizo. Yo estaba en depresión. Mi prima me llevó al psicólogo y decidí internarme en un psiquiátrico. Cuando salgo, hermana, salgo bajo tratamiento psiquiátrico, pero para mí ya nada era igual. Mi vida había cambiado. Para mí todo era oscuro, todo era feo. Yo me empecé a enviciar con él. Yo ya me sentía triste. Tomé el valor y le dije al cucaracho que se fuera de mi casa, que se fuera, que ya no quería que estuviera conmigo. Y él, ¿sabes qué hizo? Se llevó a su hijo. Porque él sabía que me estaba dando donde más me dolía, hermana, porque yo sí quería a su hijo. Él no lo quería. Y aún así decidió llevárselo de mi lado. Yo, ¿cómo te explico? Que cada día, cada día me hundía más en depresión. Más y más y más. Yo ya no sabía qué hacer. Tenía los cobradores encima. Todos los días me iban a cobrar. Yo no tenía ni un peso. No tenía ni para darle de comer a mis hijos. Los vecinos de repente les daban pan a mis hijos, pues, para que comieran algo. Hasta que el 15 de agosto, hermana, decido tomar una decisión. Hermana, pues, como te digo, el 15 de agosto decido hacer tres cartas. Una carta para mi familia, una para mis amigos, para mis amistades y otra para mis hijos, despidiéndome. Me encierré en mi cuarto. Preparé las cosas para irme de este mundo. Y en ese momento, mi hijo de 15 años, escucho que grita, ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dónde estás? Y me empieza, ¡Mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y yo no contestaba. Yo no contestaba porque yo ya no quería seguir. En ese momento, mi hijo, de una patada, abre la puerta de mi cuarto y me ve que iba a hacer eso. Y me dice, ¡Mamá, ¿qué haces? ¿Nos vas a dejar solos? ¡Mamá! ¡Es que tú eres lo único que tenemos! ¿Por qué nos vas a dejar? ¡No nos dejes! ¡Hermana! ¡Ay, no, no, no! Me partió el corazón escuchar a mi hijo así. Yo me agarré llorando horrible y les pedí perdón. Y a partir de ese momento cambió mi vida. Tuve que irme de mi casa porque todos los que yo les debía dinero me estaban buscando. Me fui con mis hijos a otro lugar a empezar de nuevo una nueva vida, empezar de cero. Y yo me sentía muy triste, pero también sentía que tenía que cambiar por mis hijos. El cucaracho me buscó en una ocasión para aventarme ácido, porque dice que él no quería que estuviera aquí. Y perdoné a mi padre, porque como quiera, pues toda la vida va a ser mi papá. Pasaron los años, pasaron los años. Y actualmente me encuentro casada con Ramiro, el mejor hombre que me ha tocado. Y gracias a esta gente, pues mira que es el problema. Yo hoy me le acerqué a él o él se me acercó.